Hola, soy Fabiola Tepox, coordinadora del Frente Nacional por la Familia en Puebla. Acabamos de salir en este momento del Congreso del Estado, donde la Comisión de Salud emitió su opinión sobre la iniciativa de la Diputada García Olmedo. Quiero felicitar de manera muy, muy feliz a nuestra Diputada Cristina Tello, que se ha pronunciado a favor de la vida. Le quiero pedir de modo muy especial a todos los legisladores que no se olviden de nosotros. Nosotros somos el pueblo y queremos ser escuchados. Estamos dispuestos a participar en los foros que se abrirán para la discusión del tema del aborto. Por favor, diputados, aquí estamos. La sociedad civil está presente. Y queremos que escuchen a los que somos miles de familias pidiendo que se respete la vida en el Estado de Puebla. Gracias.